¿Qué pasa con el güey? No puede despertar a nadie, se mete a oscuritas, sin prender ninguna pincha luz. Pedísimo el güey. Entra a la casa, llega a la recama y para no hacerla de mucha tos se empieza a meter por los pies de la cama, ya sabes. Obviamente lo primero que se encuentra es el dedito gordo de la vieja. Lo agarra y en vez de la tradicional mentada de madre, no. Reacción bonita, le agarra el pinche dedo de la vieja. El güey dijo, ah chinga, se hará mi casa. Se salió hecho la madre otra vez el cabrón. Dijo, sí, ah huevo, ahí están las rayas esos cafés horribles, tienen que ser a huevo mi casa. Llega el cabrón otra vez a la cama y otra vez se empieza a meter la manita y otra vez se le da y otra vez. Dice, güey, qué buena onda. Dice, a ver el tobillito y le agarra el tobillito y la vieja. Dice, no, solo si voy al chamor, al chamorrito. Y ahí sí ya llegó, pero como claxon de lechero, ¿no? Y la vieja me hace, fuck me, fuck me. Así dicen en las películas, yo no sé ni qué chingados querrá decir, pero así dicen. Luego dijo, no, solo así voy a la carne, cabrón, al muslo, ya ves que hay harta carne, ¿no? Y la vieja me hace, ah. Dice, bueno, después de esta faena, sí, ya se me va a matar. Y lo voy a matar como silvete, cabrón, ya ves que son piquetes por todos. Me va a matar la madre el licuante, David. Dos se aventó, cabrón. Que ya somos muy poquitos los de a dos, ya, me cae de mal. Sentó dos, cabrón, se bajó de la cama y ahí va al baño, entra al baño, imagínate la pinche impresión, cabrón. Lo primero que ve en el baño, su esposa, cabrón. Lavándose los dientes, la pinche, ch, 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 ch. Y voltea a la puerta y dice ¿Qué traes, viejo? Y el güey voltea y dice ¿Qué? Y voltea a la puerta por donde entró Y dice ¿Eh? Y yo otra vez a la esposa ¿Eh? Tú, tú Tú, tú, qué, qué Tú, tú, qué, qué, qué Estás chingados, hablas, mi vida Me estás preocupando, gordo ¿Qué tomaste? Tú, tú, qué, qué, yo, yo ¿Cuál yo, cabrón? ¿Cuál tú, tú, cuál, qué, qué, cuál, yo, yo? Yo, yo, meme, pepe Es que es taquigrafía O qué chingados estás hablando Tú, tú, qué Qué, qué ¿Eh? Gordito, no te entiendo A ver, habla despacito Y sigue Qué, qué Qué Qué, qué Qué, qué Estás haciendo Aquí Dice Bueno, me estoy lavando los dientes ¿No ves? Dice Pepe ¿Cuál pepe, mi vida? ¿Cuál pepe? Dice Pepe Pero, ¿cómo aquí? Dice Dice, ¿dónde chingados quieres que me nos laven la almohada? ¿En la alfombra? ¿Dónde? Dice, pero ¿y entonces yo, yo? ¿Cuál minche yo, yo? Mi vida, por Dios ¿Y entonces yo, yo, a quién meme? ¿Cuál meme? ¿Cuál meme? ¿Cuál yo? Yo no me vida ¿Qué no te hagas pendeja? ¿A quién me acabo de coger en la recámara? ¿Y? ¿Qué se le prende el foco a la pinche vieja? Dice ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! Puta Salió la pinche vieja del baño Como gato con pastilla de menta Toda la espuma en el hocico No se ve bien enjuagada Salió y ahí estaba la mamá puta pinche vieja Como en el cielo Todavía no le regresaban las bolas a los ojos Lánguida esta valija de su madre Y sale la otra vez ¡Mamá! ¡Mamá! Es que no lo puedo creer ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué? ¿Por qué no le dijiste nada, mamá? ¿Por qué? Si tú sabes que ese cabrón yo no le hablo ¡Mamá!